Pues la justicia es lo que estamos solicitando, es lo que he dicho todo el tiempo, la justicia. Que se castigue a la que nos arrebató a mi mujer y a la mamá de mis hijos. Como persona pues, era muy querida por muchos maestros, era muy alegre, era muy social. Este, como mamá pues, quería mucho a sus hijos, a la familia, su trabajo pues era muy dedicada. Han llegado varios videos donde se demuestra que lo que se dijo en la conferencia no tiene validez. Estamos juntando todas las evidencias posibles para presentarlas y seguir con el caso para tener justicia para mi esposa. Se dieron los hechos que ella cruzó la calle y que se dispuso a subir a su carro. Cuando llegó y la embisteó una muchachita en una camioneta blanca BMW, con exceso de velocidad, la impactó y ella quedó tendida frente al carro de ella. Y unos que iban saliendo del mismo bar, la auxiliaron y detuvieron a la muchacha que se quiso dar a la fuga después del incidente. Este, ahí hay evidencias donde el testigo toma fotos de cuando la niña está sobre la patrulla y se la llevan y la mamá va arriba sobre la patrulla. Nosotros fuimos a la comandancia de Anáhuac, no había ningún reporte todavía, eso fue al siguiente día a las nueve de la mañana. Fuimos a Fiscalía y tampoco había ningún reporte. Hasta que se hizo lo de la presión social fue cuando empezaron a surgir los reportes. Pues yo creo que ella está enterada de todo lo que sucedió y todo lo que ha provocado su incidente. Yo lo que le pido es que se haga responsable de sus actos, que no quede impune y es responsable de lo que sucedió. Nos debe una vida. Pues ya la ciudadanía está harto de tanta impunidad. Lo que sucede hoy, pues ha sucedido muchas veces y no se castiga. Como sociedad ya estamos cansados de todo esto, de que llegue alguien con poder y no se le haga justicia porque tiene conocidos o puede hacer o puede pagar para que no se lo lleven. La sociedad ha estado apoyando bastante, se los agradezco mucho y vamos a seguir adelante, esto no va a quedar así. Pues vamos a hacer todo lo que se tenga que hacer para que se haga justicia. Si hay que hacer manifestaciones las vamos a hacer, plantones, todo eso lo vamos a hacer para que quede claro todo este incidente porque nos arrebataron una vida y no se puede quedar así. ¡Gracias!